A lo largo de los cuatro videos anteriores, Nacho Flores y yo, Lorena Ortiz, te explicamos lo que era el dinero, su evolución desde piedras hasta dinero electrónico, algunas de las funciones de los bancos y problemas que se tienen con el dinero en general. Ahora que ya conoces a grandes rasgos cómo funciona todo, finalmente llegamos a la última forma de dinero, la cual empezó a funcionar hace 13 años, incluso probablemente antes de que tú nacieras. Y desde su surgimiento ha transformado la forma en la que funciona el dinero y cómo interactuamos con él. ¿Recuerdas que te explicábamos sobre los registros en las computadoras de los bancos y cómo son necesarios para poder realizar intercambios de dinero entre las personas? Si recuerdas, también te comentamos en el video anterior que estos registros solamente los pueden ver los bancos y revisarlos también ellos mismos, y que debido a esto, a veces se cometen errores o si algún ladrón logra burlar la seguridad del banco y entrar en ese registro, puede alterarlo fácilmente al estar ubicado en un sistema de computadoras central. Y al decir central, puedes imaginar que es como si en un videojuego tu contrincante tuviera un solo punto débil. Al atacarlo en ese lugar específico, todo su poder se debilitaría y podrías ganarle. Hasta el momento era necesario mantener esas restricciones de acceso en los registros porque no se puede confiar en que cualquiera vea cuánto dinero tienen las personas o arriesgarnos a que puedan modificarlos. Y entonces, ¿cómo encontrar una forma de generar esa confianza entre usuarios y observadores cuando cualquiera puede ver estos registros y cualquiera puede anotar en estos? Pues a alguien llamado Satoshi Nakamoto en 2008 se le ocurrió una forma de llevar un registro del dinero de las personas que fuera abierto, público y en el que todos pudiéramos participar. Algo llamado Bitcoin y vamos a explicarlo de la siguiente manera. Nuestro ejemplo se desarrolla en tu salón de clases. Tú y tus 9 compañeros de salón tienen una libreta y una cantidad exacta de monedas. Todos saben qué cantidad de monedas tiene cada quien. En este ejemplo, cada alumno, cada compañero tiene 10 monedas. Supongamos que entre estos alumnos hay dos, Alicia y Beto. Y Beto le debe dinero a Alicia de una paleta que le compró. Beto entonces le pasa a Alicia 3 monedas y este intercambio es observado por todo el salón. Después cada alumno anota en su libreta que a Beto se le restan 3 monedas, mientras que a Alicia se le suman 3. Dando un nuevo total de Beto con 7 y Alicia con 13 monedas. Pero ¿recuerdas los billetes falsos que te comentamos en el video número 3? Supongamos que Beto logra falsificar monedas y ahora dice que tiene 10 monedas de nuevo cuando todos han visto que no es así. En este caso, ¿en quién confiar si Beto tiene tres mejores amigos en el salón? Los cuales respaldan que Beto tiene sus 10 monedas de nuevo ya que eliminaron de sus registros la transacción con Alicia. Entonces, para resolver este problema se revisa de forma abierta todos los registros de todas las libretas para verificar cuál es la verdad. Como Beto no puede influenciar a todo el salón de clase, la mayoría mantiene el registro verdadero en el que Beto solamente tiene 7 monedas mientras que Alicia tiene 13. Al darse cuenta de esta trampa, todos piden corregir los registros incorrectos y de no ser así, aquellos que no lo hagan son expulsados del juego por no jugar con las reglas establecidas. A este sistema de registro que se lleva a cabo entre todos los alumnos lo llamaremos blockchain y a cada libreta de este registro lo llamaremos nodo. Esto mismo ocurre en el sistema de Bitcoin donde se pueden revisar todas las transacciones de forma pública, pero la única diferencia es que no se sabe el nombre de los participantes. De esta manera se puede proteger su identidad en caso de que algún ladrón pueda planear un robo. Como puedes observar, este sistema es muy efectivo y más aún si se suman más alumnos, ya que la influencia de participantes deshonestos como Beto sería menor mientras más número de alumnos pueda incrementarse. En Bitcoin no pasa esto, ya que se tiene una cantidad limitada de monedas en el juego. Para ser exactos, solamente 21 millones, ni más ni menos, por lo que el valor de estas monedas va a aumentar cada vez más en lugar de diluirse. Para entenderlo de forma más práctica, ¿recuerdas cuando tu mamá va al súper y compra aguacates? A veces son más caros y a veces son más baratos. La razón de esto es que en ciertas temporadas del año se pueden producir menos aguacates por las condiciones del clima y el agua y cuando las condiciones mejoran se pueden producir más. Cuando se producen menos el precio sube, ya que son escasos y la cantidad de gente que los consume sigue siendo la misma. Cuando algo es escaso o en este caso limitado a 21 millones, es algo más valioso y eso aplica a la mayoría de las cosas. También cabe agregar que en la blockchain de Bitcoin y de otras criptomonedas se pueden llevar a cabo préstamos e inversiones. Si recuerdas, este tipo de actividades estaban restringidos a los bancos, los cuales son centralizados. Ahora, en la actualidad, podemos hacer uso de estos préstamos inversiones, pero con criptomonedas, en algo llamado finanzas descentralizadas, las cuales nos dan más libertad al momento de elegir qué hacer con nuestro dinero, pero también mucha más responsabilidad. Por último, Bitcoin es un sistema descentralizado que depende de todos nosotros y también depende de nosotros lo que hagamos o no con las monedas que recolectemos, ya que tenemos esa libertad de elección, por lo que es importante estudiar todo lo que podamos antes de participar en el mundo de las criptomonedas. Y como diría el tío Ben en Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Hasta la próxima!